9 y 30 de la noche, Lotería de Santander y La Perla, lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0830 de hoy jueves 27 de enero del 2022. Para brindar más transparencia a este sorteo están presentes nuestras autoridades. Y el número ganador para culo en la noche es... 6, 3, 7, 4. Repito, el número ganador es 6374, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador es 6374. Efectivamente, el número ganador es 6374, no olvide jugar legal. Feliz noche.